¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo vlog. Os hablo desde el aeropuerto. Voy a Francia, me voy a París. Así que bueno, se empieza el vlog y está aquí con esta cara. Son las 9 y 40 y mi avión sale a las 11 y cuarto y que me toca esperar un rato. Y pues eso. ¡Buenos días! Estoy viendo a Luz y ya no me da tiempo a decir nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal el vuelo? ¿Te has pasado muy mal? No, pensaba que le iba a pasar peor. ¡Buenos días! Desde Amiens, como habéis visto, esta mañana he cogido un avión. Yo sola me siento súper orgullosa para venir a ver a esta persona. Ahora, es que no sé ni qué... Adentro, vamos a Salud. Me encanta. Vamos ahora mismo en Amiens, pero vamos a ir el fin de... a París. Lo que no lo he dicho, es viernes. A ver, centrémonos. Hoy es viernes 18 y me voy a quedar aquí una semana con esta persona de aquí. Y en mi resi que tiene una cama de 90. Me encanta. Vamos a ir este fin de a París y no sé qué más vamos a hacer, pero bueno, vais a ir viéndolo por el vlog. Y nada. Pero si eres tú la que organiza. Da igual. Lo vais a ir viendo. Vamos ahora al centro de Amiens, a tomar algo y luego vamos a ir a patinar sobre hielo con sus amigos. Así que bueno, vamos a ir enseñándoos... Alemanas. Erasmus. Pues eso, vamos a ir enseñándoos lo que vamos haciendo en este viaje. ¡Qué bonito! Si te ríes, no puedo. Hemos venido ahora a tomar algo mientras Lucía estudia y hace cosas porque tiene exámenes. Un boulangerie que se llama Maxime. Voy a probar nuestra primera vez los croissants croissants franteses. Vamos a probar el croissants. Bueno, Lucía ya lo acaba de probar. Me lo he probado. Vamos a probar. No, no, no. ¡Vas a probar! Vale. Este es muy bueno. Lucia, esto. ¿Por qué tú estás armado? Lucia. ¿Cómo se mueve? No, aquí como en la iguana. ¡Ah! Vale. Gracias. Buenos días, bueno, buenos días. Son la 1 de la tarde y nos vamos ahora mismo a comer a su residencia, así que eso, os venís otro día más con nosotras. Bueno, más bien conmigo porque Lucía hoy tiene clase, así que voy a irme, supongo, por el centro, si no me pierdo, a explorar la ciudad, el centro, lo que sea. Así que eso, vamos a comer ya, que tiene Lucía clase en un ratito, y pues eso, os voy enseñando todo. ¡Olla! ¡Guapísima! Mirad, tienen ya puestas las casetas, esto el otro día no estaba, tienen ya las casetas de Navidad. ¡Qué guay! Tenemos que venir esta noche. Vale, mirad, ¡qué pasada! Parece sacado de un cuento. ¡Qué bonito! Mirad, eso es la Catedral de Notre Dame de Amiens. Ahí está el Palacio de Justicia. Es que, por favor, qué fantasía. Aquí está la Catedral de Notre Dame de Amiens. ¡Qué bonito! Acabo de salir de la cafetería. Me he pasado ahí casi dos horas y sigue lloviendo. Así que, no sé qué voy a hacer, porque estar dando vueltas por las calles, mojándome, pues no me hace mucha gracia. Voy a dar una vuelta y, súper amables, el hombre de la cafetería. O sea, no sé cómo he hecho para hablar. Conseguido. He pedido, yo solita, he pedido un café que no me gustaba, pero bueno, me lo he tomado igualmente. Estaba súper fuerte. Le he echado dos sobres de azúcar. Igualmente estaba rico y todo estaba súper rico. Era todo artesanal y también he comprado unas postales. Lo voy a hacer porque hace trifi. Me he puesto un guante, pero el otro no, porque si no, no puedo grabar. Y, ay, se me cae todo el rato la banda esta. ¡Gracias! 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 y he estado en el museo y acabo de salir y por fin ha dejado llorar un poco porque lleva toda la mañana lloviendo y bueno, pues por eso estos pelos pero eso, me ha encantado el museo es precioso tanto las esculturas la arquitectura la pintura, impresionante y encima por fuera también es precioso, que ahora os voy a enseñar por fuera como es o sea, es una pasada mirad, por fuera es así es precioso bueno, por suerte acaba de dejar otra vez de llover porque nada más os estaba grabando en el museo se ha puesto otra vez de llover y ahora estoy pasando por esta calle bueno, que es una calle con el canal del río súper bonita y estoy en busca de un jardín de plantas o algo así se llama, que está entre medias como del canal de los canales que se entrecruzan que no os hablan y eso, estoy en busca de esto que está cerca de donde está Lucía ahora en clase así que voy a ver si llego y no se pone a llover porque eso es todo el día libre y pues eso estoy en busca de eso ahora madre mía menos mal que no tengo frío porque entre el viento, la lluvia y todo pero ya la verdad que le da el toque este ambiente así nublado lluvioso en plan es mucho más vale, después de media hora por fin he conseguido entrar al jardín de plantas y resulta que no se ve ninguna planta porque se ha caído un montón de hojas y solo se ven hojas encima estoy sola por el jardín este solo hay gente trabajando y yo me he metido porque sí en plan no sé si no sé si me podía haber metido o no pero yo me he metido ponía que era gratis así que eso pero no se ve nada solo son hojas plan es muy bonito aquí por lo menos no hay hojas pero todo eso está lleno de hojas y no se ve ninguna planta ni nada nos vamos ahora a ver el mundial sin palabras sin comentarios vamos primero a cenar que vamos a ir a la residencia a una de las residencias a cenar porque cenamos por un euro por un euro bueno muy fuerte porque tengo beca tú me racaneas a mí ah, sí ah, pues me acabo de enterar pues eso vamos a cenar por un euro y después nos vamos a ver el mundial y a jugar que ayer no lo grabé pero y que fuera ayer estuvimos jugando en la sala de aquí de la residencia y no os grabé nada porque no cogí la cámara que mal me he difuminado las cejas y eso vamos ahora a cenar y a hacer eso y a pasar frío estos son nuestros outfits socorro no aguantes me llevo el Zara Kids yo llevo un jersey es verdad hemos ido antes al Zara Kids que tampoco lo he grabado pero eso llevo su jersey los pantalones de vestir muy chulo todo maravilloso buenos días desde el autobús yo solita porque Lucía se va a clase hoy es miércoles es mi último día aquí y me voy para el centro porque me falta por ver la casa de Julio Verne que está en la catedral mira Lucía se ha quedado ahí en la parada del autobús se va a clase y eso me falta por ver la casa de Julio Verne que en principio íbamos a verlo juntas pero me han puesto clase hoy y no lo podemos ver juntas así que voy a verlo sola eso va a ser el plan de hoy luego nos han dicho que vamos a ir a un karaoke con otra gente del Erasmus y estuvimos jugando todos en un pub en un bar de cervezas que probé la cerveza por primera vez pero es una cerveza como he explicado de sabía piruleta está bastante rica pero seguimos jugando todos a juegos de mesa esto va a ser guay a los tardos y hoy vamos a eso a un karaoke no sé si me estoy seguiendo pero a un karaoke y ya se va a ser mi último día aquí y ya se va a ser mi último día y ya se va a ser mi último día ¡Gracias! Música 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 ¡Lucía! Qué ruta Voy a salir en YouTube No puedo hablar Buenos días Ostras Por las historias anteriores O sea, las historias Por los clips anteriores Podéis suponer Porque tengo la voz así Es que nos pasamos mucho en el karaoke Como veis estoy sola Porque Lucía está en clase Y yo tengo que estar haciendo la maleta Bueno, la maleta Así que, pues eso es lo que estoy haciendo ahora Son Las 9.49 Y tengo que salir de aquí Son las 11.30 Para ir al aeropuerto Para ir al aeropuerto de París Y cojo allí el vuelo Así que eso estoy preparando la maleta Que ahora llevo 30.000 cosas Y a ver si me cabe todo Poniendo todo primero encima de la cama Lo que más se ocupa es el libro y la revista Vamos, que son cosas finas Así que No he comprado nada Bueno, salvo la caja de la Dure No ocupa nada tampoco Lo pasamos súper bien Que tampoco os grabé mucho Porque, pues Había demasiada gente Y no sabía A quién le apetecía salir en un vídeo de YouTube O no Y eso tampoco grabé mucho Cuando hay mucha gente por eso Pero lo pasamos súper bien Y claro, pues Cuando te conoces muchas canciones Y estás así como en un ambiente Pues te dan ganas de cantar Y pasa lo que pasa Que te pones a gritar Fuimos a cenar a una pizzería Y estaba todo súper rico Y eso os hicimos ayer Aparte de yo ir al museo Y después a la cafetería Pues eso os hicimos ayer Así despediendo Mi experiencia del Erasmus En una semana Porque parece que he vivido El Erasmus en comprimido Vamos a hacer la maleta Ostras, pues sí que ocupa Sí que ocupa Ay, Dios mío Bueno Tenemos un pequeñito problema Y es que no entra todo O sea, a ver Entrar, entra Pero es que me falta aún Por meter la caja de heladuré Y la caja de heladuré ocupa Y esto Ahora mismo Está que peta En plan Va a cerrar a presión O ni va a cerrar También te digo Así que No sé cómo lo voy a hacer No sé cómo lo voy a hacer